Hola muchachos, soy Joseph Cherkassen, soy monitor del taller de boxeo de la Corporación Municipal de Deportes de Puente Alto. Antes de comenzar con nuestro entrenamiento, les quiero recordar lo importante que es lavarse las manos con abundante agua y jabón, mantengamos una buena higiene y también la importancia de mantenernos activos, realizando actividad física en casa, ok, para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Hoy para el trabajo vamos a necesitar algunos implementos muchachos, miren que te he ubicado unas lentejas para ubicarla en cuatro puntos de donde estemos trabajando, ok, vamos a estar trabajando hoy día principalmente los tipos de desplazamiento, vamos a estar repasando, ya lo vimos, pero vamos a estar repasando desplazamiento con algunas combinaciones, ok, así que necesitamos cuatro puntos para que ubiquen cualquier elemento que tengan en la casa y si no tienen, no importa, lo hacen imaginario, vamos a designar los números, los puntos y lo otro que vamos a necesitar va a ser la cuerda, ok, esos dos materiales vamos a necesitar hoy, también tenemos su botella de agua a mano y una toalla para ir sacándose la cara. Vamos a comenzar con el calentamiento, empezamos con la movilidad articular, vamos de arriba hacia abajo, empezamos con el cuello, vamos hacia un lado, vamos hacia otro, vamos con vamos con los hombros, muy bien, cambios, adelante, vamos con los brazos, adelante, cambios, vamos hacia atrás, cambios la articulación de todo, cambios al otro lado, cambios las mechas, 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 Cambio al otro lado Muy bien Ojo en el tronco Cambio hacia el otro lado Muy bien, vamos con las piernas Tienen que ser curadas, ¿de acuerdo? Me separan mis manos Muy bien, están desde adentro Muy bien, tiempo Vamos con la articulación de la rodilla Recuerda sus movimientos circulares Hacia un lado Cambio hacia el otro Tiempo, cambio de pie Cambio de lado Bien, vamos con el tobillo Cambio de lado Cambio de pie Vamos a una dirección Cambio de dirección Bien, vamos con el estiramiento de reactivar Hacemos con el cuello Vamos arriba Vamos a un lado Cambio Cambio de lado Cambio hacia abajo Cambio hacia arriba Bien, vamos con el cuello muscular del hombro Cambio Cambio hacia arriba Cambio hacia abajo Hacemos con el cuerpo Cambio hacia arriba Cambio hacia arriba Trisces Cambio de brazos muy bien un poco de corzal, el mano arriba continuamos un lateral cambio de lado muy bien, tiempo vamos piernas juntas junto con la punta de los pies bien, vamos piernas arriba y abajo derecho tiempo, cambio tiempo, flexión las rodillas estiramos aductores en la misma posición muy bien cambio de pie bien, vamos arriba y estiramos cuadras muy bien, vamos a cambiar de pie muy bien, podemos cambiar de pie muy bien, muy bien flexión y tensión vamos con los brazos vamos vamos adelante vamos un poco de intensidad vamos, cambios a los lados vamos con la cadera, adelante y detrás vamos con la cadera, adelante y detrás vamos a la cadera, adelante y detrás muy bien cambio a los lados eso es cadera vamos a los lados cambio a las troncos En la estirada nos flexiona rodillas y abajo, vamos, dale, vamos con la flexión y tensión, dale, eso es, cambio, flexiona rodillas, y abajo, vamos, dale, vamos con la flexión y tensión, dale, eso es, cambio, flexiona y tensión de rodillas, vamos, cambio, cambio, estamos con los tobillos, adelante y detrás, eso es, cambio a los lados, cambio de pie, adelante y detrás, cambio a los lados, tiempo, nos fuimos con los ejercicios, vamos, vamos a mis pies, adelante y detrás, vamos, vamos a mis pies, empezamos con los ejercicios, nos fuimos, vamos, 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 estemos bien muchachos, es importante, un buen calentamiento, cambio, jumping, como para jumping, vamos, se prendimos, vamos, skipping, también skipping, y también Kagomeo, cambio, detrás, estaroneo, vamos, estaroneo, cambio en el upper cuerpo interno, Aparece el cuerpo interno en pie Mantén el zampito Vamos, sigue Cambio, alterno mano y pie adelante Un golpe recto Vamos Dale, su golpe recto, dale, dale Cambia el ancho Cambia todos los golpes Haría lo que tú quieras Tiempo muchachos, muy bien Suéltate, suéltate Buen trabajo El que quiere toma agua Se seca la cara Vamos, tiene este tiempito Buen trabajo Buen calentamiento Atención al trabajo Vamos a hacer un repaso de los pasos planos Yo me voy a ubicar al centro, ok De los cuatro puntos que voy a designar El que está adelante va a ser el número uno El que está atrás mío va a ser el número dos El tres es de mi mano izquierda Y el cuatro es el de mi mano derecha, ok Vamos a iniciar solamente con los desplazamientos Recuerda, si yo avanzo adelante Sale el primer pie adelante Si avanzo 30 centímetros El de atrás recoge 30 centímetros Y regreso al lugar de inicio De la misma forma Si voy atrás, primero el pie atrás Y después el de adelante, ok Si avanzo 10 centímetros Recupero 10 centímetros Si le derecho lo mismo Si avanzo 30 centímetros Recupero 30 centímetros Salgo primero por el pie derecho Después con el izquierdo Y regreso A la izquierda Salgo con el pie izquierdo Y después con el derecho Y regreso a mi lugar de origen, ok Recuerden Uno, dos, tres y cuatro A mi orden Vamos Posición Posición de pelea En guardia Uno Vamos Dos Uno Dos Tres Recuerda la numeración Cuatro A la derecha Uno Adelante Dos Atrás Y regresa siempre Cuatro Y regreso Tres A mi izquierda Cuatro A mi derecha Uno Dos Uno Cuatro Tres Uno Dos Cuatro Muy bien Tres Dos Uno Cinco Uno Dos Dos Cuatro No te equivoques Concentrado Tres Uno Dos Cuatro Dos Uno Tiempo Muy bien muchachos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar con mano y pie Esto ya lo hemos trabajado muchas veces Pero hay que repasarlo, ok Ahora vamos a empezar con el clásico Uno Dos Lo mismo Me desplazo Mano y pie Y regreso Subo a la izquierda Pino a la izquierda Pino a la derecha Pie derecho Ustedes lo saben Se voy hacia la derecha Salgo en mano derecha Y pie izquierdo Y después viene la mano derecha Con el pie izquierdo, ok Se voy a detrás lo mismo Pie derecho Pino a la izquierda Pie derecha Pie izquierdo, ok Y después regresamos Al lugar de origen Al primer punto, ok Preparados Vamos con uno Dos Uno Regreso Tres Regreso Dos Cuatro Uno Dos Tres Uno Uno Vamos que está la más fácil Uno Me dice cadera Recuerda Dos Cuatro Uno Tres Dos Uno Uno Cuatro Uno Dos Uno Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Dos Uno Dos Recuerda regresar Uno Tres Cuatro Uno Dos Recuerda, volvemos la mano empuñada Uno Dos Cuatro Tiempo, muy bien muchachos Muy bien esa combinación Recuerda dos cosas Una mano ataca, la otra defiende Me desplazo, mano y pie A veces al mismo tiempo, avanza y golpeo Mano y pie, ok Es muy importante la coordinación ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a caminar Un golpe recto con un golpe curvo Vamos a trabajar el jab a la cabeza Y el gancho al tronco, ok Jab, mano recta y de izquierda Gancho al estómago de derecha, ok Vamos, misma posición, mismo trabajo Posición Uno Recuerda, mano y pie Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres 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 Cuatro Uno Dos Uno Cuatro Tres Uno 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 Cuatro Cuatro Uno Tres Uno Cuatro Dos Uno 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 Dos Cuatro Tres Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Cuatro Tres Uno Tres Tiempo 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 Muy bien muchachos Buena combinación Buen trabajo Siguiente combinación Siguiente combinación Vamos a trabajar Vamos a trabajar ahora el golpe curvo Vamos a empezar con gancho de izquierda y cruzado de derecha, ok Desplazándonos adelante hacia todas las direcciones Recuerda Iniciamos Gancho de izquierda, cruzado de derecha y regreso Gancho de izquierda, cruzado de derecha Ok Vamos Posición Uno Cuatro Tres Uno Dos Dos Cuatro Tres Tres Siete Ahora te equivocaste Vamos atento Tres Cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Tres Cuatro Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Uno Tiempo Muy bien muchachos Vamos a pasar a una combinación de tres golpes Tres golpes Pero como va a ser la combinación Voy a atacar con uno, dos Me desplazo con el uno, dos El tercer golpe en el lugar Termino con un cruzado Ok, cruzado a la izquierda Mira, repito Me desplazo con el uno, dos Cuando estoy en el lugar Termino con un cruzado Y regreso Ok El desplazamiento es solo con el uno, dos Vamos, posición Uno Dos Uno Tres Cuatro Uno Dos Uno Tres Uno Dos Dos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Uno Tres Uno Uno Cuatro Uno Cuatro Uno Tres Uno Tiempo Muy bien Vamos a recuperarse un poco Respira un poco Me da un poco de agua Un poquito de agua Buen trabajo Este es el momento Siguiente combinación Nos vemos a los tres golpes Vamos a iniciar Recto a la izquierda Cruzado a la derecha Y termino con un gancho en el lugar Me desplazo solamente con los dos primeros golpes Ok Acá Entro en distancia Golpeo Y como ya estoy en distancia Te limito con el gancho Me necesito seguir desplazando Y regreso al lugar de inicio Ok Recuerda Jab Siguiente 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 Y gancho al tronco Busca la zona media ¿Ok? Vamos Preparados Uno Cuatro Uno Tres Uno Dos Cuatro Tres Muy bien Uno Dos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Cuatro Tres Tres Uno Dos Cuatro Cuatro Dos Cuatro Tres Uno Dos Uno Uno Dos Dos Cuatro Tres Tiempo Vamos Suéltate Toma aguita Recupérate Toma aguita Toma aguita Vamos al último trabajo Vamos a trabajar cuatro golpes ¿Ok? Desplaza con los dos primero la cabeza igual Y termina con dos ganchos Uno Dos a la cabeza Y dos ganchos al tronco ¿Ok? Vamos Posición Recuerda Uno Dos En el lugar Dos ganchos El golpe recto Entramos a la distancia media Para poder golpear con los ganchos ¿Preparados? Posición de combate Uno Cuatro Tres Uno Dos Uno Cuatro Tres Uno Dos Uno Uno Tres Tres Uno Dos Uno Dos Cuatro Uno Tres Uno Tres Uno Tres Tres Uno Tres Tiempo Tiempo para la corrupción muchachos Muy bien Tome la huella Nos vamos con cuerda Vamos vamos a meter tu cuerda vamos con trabajo de cuerda fue el trabajo de usted, recuerda la coordinación mano y pie las diferentes combinaciones nosotros cuatro direcciones de los reemplazamientos de pasos planos ya las vimos, hoy las repasamos ok vamos con un un trabajo de cuerda y posterior a esto vamos a hacer un trabajo físico lo clásico que hacemos en toda la rutina preparados preparados tiempo, nos fuimos con la cuerda vamos vamos la cuerda, respira bastante que no tiene cuerda lo de siempre, la imaginaria vamos respira bastante, respira tus saltos vamos, es continuo trabajo continuo eso es eso es eso es vamos con nuestro ojo de cuerda vamos con nuestro ojo de cuerda vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salta la cuerda! ¡Salta, salta! ¡Y continuo! ¡No pares! ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy contento! ¡Vale, dale! ¡Tenemos que mantenernos fuertes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahora tocada. En la última. La última vara. Preparados. Tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, nueve. Tres, nueve, 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 diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez. Diez. Un, tres, tres, nueve, nueve. Muy bien, muchachos, finish. Suéltate, 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 suelta los brazos. Buen trabajo. Atención, en el lugar Vamos a estirar el abdomen Vamos a hacer la foca, ustedes ya se lo conocen El bia voy al piso Y los brazos hacia arriba, buscando el cielo Vamos, arriba Tiempo, empezamos el estiramiento Buen trabajo Vamos, vamos Vamos, tira, estira bien Estiramos la zona abdominal Y la zona lumbar Bien, vamos atrás Vimos los brazos Mantengo Tiempo Vamos, nos sentamos Provisión mariposa Con mis codos Tiro la rodilla hacia afuera Tiempo Vamos, mantengo ahí Provisión mariposa Muy bien Bien Vamos a estirar las piernas Mira, observa Pasamos una pierna Por encima de la otra Con la rodilla del pecho Para tirar glúteos Vamos Tiremos glúteos ahí Vale Rodilla el pecho Mantengo Cambio aquí Tiro fuerte Tiro fuerte Se vea el pecho Mantengo Lo que más pueda Tengo la posición Eso es Tiempo Abriendo las puntas Y adelante Me toco las puntas de los pies Tiempo Los pecho de rodillas Vamos Mantengo Tiempo 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 Vamos De arriba Mestamente en paro De arriba Tiempo Primero brazo, hacia abajo, vamos con el hombro, tiempo, cierro en el hombro. Cambio de brazo. Cambio de brazo. Cambio de brazo. esta posición tiempo vamos otra mano vamos eso cambio de brazo misma posición bien cambio de posición vamos me tiro los dedos me tiro con la mano los dedos me estiro el antebrazo vamos eso es bien rápido brazo eso es muchachos muy bien bien vamos extiendo piernas muy al lado derecho mantengo ahí muy al lado muy al lado y no 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 y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? ¡Helimos con todo!